Gestos confusos, manos semiocultas y algunas tardías aparecieron en la aprobación de hoy del aumento de dietas a los senadores. La votación a mano alzada permite disimular la voluntad de los legisladores, razón por la cual el reglamento de la Cámara, como criterio general, indica la votación nominal. La repetición de la toma aérea muestra al senador Romero someter a consideración la resolución de incremento de los salarios. Obra en secretaría un proyecto de resolución firmado por varios senadores y que está también en la banca de cada uno para que sea puesto en consideración. Acto siguiente, Victoria Villarueva anunció que correspondía habilitarlo sobre tablas a mano alzada requiriéndose dos tercios de los votos de los presentes. Corresponde entonces votar la habilitación sobre tablas a mano alzada. Los dos tercios no aparecen en el video y la vicepresidente apenas levanta la mirada. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes. Se necesitaban 37 manos levantadas. La foto muestra unos 19, aunque no se ven a algunos legisladores que aún habiendo tenido sus brazos arriba, se generan dudas sobre si hubiesen llegado a los 37. Son seis segundos los que Villarueva tarda en terminar de explicar la modalidad de votación y en dar por aprobado el tratamiento. Dos tercios de los votos. Aprobado. Fue tan abrumador el desprecio de realizar una contaduría fina que aparentan ser más lesionadores que dan sí al aumento de dietas que a los que votan por la habilitación, cuando para el primero se requerían la mayoría absoluta únicamente y para el segundo los dos tercios. El caso de mayor resonancia fue el de Martín Lustó, quien no detuvo una conversación con Guadalupe y Talia Ferri para votar afirmativamente, con una mano que apenas se puede ver desde la banca de la presidencia del Senado y para las cámaras. Ninguno de los senadores de la Libertad de Avanza, ni del PRO, ni de ningún bloque que votó en contra solicitó que la votación sea nominal y por lo tanto que queden registrados los nombres. Todos, excepto Villaruel, podían pedirlo. Fuentes cercanas a la ex senadora Graciela Camaño aseguran que todos votaron de manera positiva porque no hubo rechazos explícitos utilizando la voz. El reglamento igualmente establece que el voto negativo es simplemente no levantar la mano. La Nación hizo un entrecruzamiento entre los presentes y sus votos a partir de los videos disponibles y constató que todo el bloque de unidad ciudadana y del Frente Nacional y Popular, es decir, la mayor parte del kirchnerismo y peronismo, votó afirmativamente al aumento. Todo el PRO y la Libertad de Avanza, por otra parte, votaron en contra.